¿Qué pasa? No es un radian. Dice, una onda armónica con una frecuencia de 20 hercios... Bien, yo pongo hercio del tirón. Hércio igual 20. Si uno redefine las constantes sin número. Es un monstruo. Es un nori, vamos. 20 hercios. A ver, que venga el Jiménez otra vez. Venga. Voy a poner 20 hercios, ¿vale? Se propaga una velocidad de 60 metros por segundo. Determina a qué distancia mínima se encuentran dos puntos cuyos desplazamientos están desfasados 30 grados. ¿Tú te has enterado de algo de lo que dice el radian? No, ¿no? Bueno, que viene la hormiga atómica. Veo, porque es incómodo. A lo que quita, ahora te lo pone. Dice, a qué distancia mínima se encuentran dos puntos cuyos desplazamientos están desfasados 30 grados. Vamos a suponer que la onda empieza aquí, ¿vale? Es una onda senoidal. Ahí. Entonces, me están pidiendo a qué distancia se encuentran dos puntos cuyos desplazamientos están desfasados 30 grados. Es decir, ¿a qué distancia está el punto? Bueno, realmente sabe que la onda va así, ¿no? Va subiendo en cada punto. Pero yo lo he dibujado. A ver, si está desfasado 30 grados, de aquí a aquí tendrá que haber 30 grados, ¿vale? Pero es que es la misma distancia en X que de aquí a aquí, 30 grados. Que donde quieras empezar, en donde quieras terminar, que haya 30 grados, ¿vale? Yo sé también que una vuelta, ¿cuántos radianes son? ¿Radian? Sí. Dos pi. Sí. ¿Y qué más me dan? Entonces, para calcular la distancia, yo sabiendo la longitud de la onda, es decir, lo que va de aquí a aquí, que eso es la longitud de onda, puedo calcular lo que ocupan 30 grados, ¿sí o no? La regla de 3. La regla de 3. Entonces, esto es una longitud de onda. A ver cómo saco la longitud de onda yo con lo que tengo. Tengo la velocidad. La velocidad es la longitud de onda a partir del periodo. Y tengo la frecuencia, o sea, la velocidad también de lo que puedo expresar, como longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda, ¿cuánto es? No la sé. 80. Longitud de onda, no la sé. Y la frecuencia es 20. Por tanto, la longitud de onda es 4 metros. Entonces, hago una regla de 3. Si 4 metros tarda la onda en recorrer dos pi radianes, si la longitud de onda es 4 metros, entonces, 30 grados, que son pi sexto radianes, para decir mentira, radianes, que tú no lo sepas, son X metros. Así lo hago yo. Ar que no le guste, que se lo haga de otra manera. A ver, ¿cuánto da? Un tercio. Voy. Ah, vale. Un tercio. Dice, ¿cuál es el desfase en un punto dado? Entre dos desplazamientos que producen en dos tiempos que dictan 0,01 segundos. A ver, ahora me piden, desfase en un punto dado, entre dos desplazamientos que se producen en dos tiempos que dictan 0,01 segundos. Es decir, me están pidiendo lo mismo, pero en vez de, en el espacio, el desplazamiento que se producen en dos tiempos 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 la frecuencia es 20 hercios el periodo es 1 partido 20 eso quiere decir que tarda en llegar aquí 1 partido 20 segundos 1 partido 20 segundos ¿cuánto es? 0,05 segundos entonces si me preguntan ¿cuál es el desfase en un punto dado? entre los desplazamientos que se producen en dos tiempos y están 0,01 segundos si un periodo es 0,05 segundos son 2pi radianes y si es 0,01 segundos pues será x radianes que da 2pi partido 5 y ya está y el cerro de fase que hay que será de aquí a aquí más o menos ¿no? 90 72 72 grados esto tarda 0,01 segundos toma ya y eso ¿quién lo sabe? Chum Norris me da 72 grados vamos Chum Norris y yo que definimos constantes y el desplazamiento la fila y el desplazamiento es el desplazamiento